¡Qué dulce eres, Señor! Hermosas son tus sendas, tu corazón me ha seducido. Solo quiero ser tu sierva, llévame donde quieras, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras, llévame donde quieras. Haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Pues mi vida está en ti y es para ti. No, no la deseo para nada más. No, no la deseo para nada más. De mi corazón, llévame donde quieras, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras, llévame donde quieras. Haz conmigo lo que quieras, pues mi vida está en ti. Haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras.